¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Juares la patria! El júbilo era total. ¡Juares la patria! Hombre, sí, mi señor Don Benito, sí que ya funcionaba. Y luego, bueno, cuando él era gobernador, su gobierno se caracterizó porque apoyó muchísimo para luchar contra los norteamericanos. Cuando Benito y yo nos casamos, antes de casarnos y nos conocimos, pues él ya era un hombre mayor. ¡Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz! ¡Aplausos!